Amigos, un gusto saludarlos en esta mañana de martes, dos de mayo, y bueno, en Santo Domingo se cumplieron dos marchas, la una encabezado precisamente por la central unitaria de trabajadores, pero adicional a ello también hubo otra marcha, me refiero a la de la FUT, allí estuvo nuestro personal y nos comenta esta mañana, segundo sombrano, cómo estuvo esa segunda marcha que recorrió precisamente las calles de Santo Domingo. Igual, varias las organizaciones que se reunieron aquí, incluso comerciantes, como usted lo mencionaba, licenciado FUT, también la UGTE, entre otras organizaciones muy conocidas allí, aquí aglutina, entre servidores o trabajadores municipales también, comerciantes lo habíamos mencionado, quienes cumplen actividad tanto en lo que se refiere al sector de la peatonal 3 de julio de la Federación de Comerciantes Minoristas 3 de julio, también quienes están en la dirigencia del sector educativo, no, la Unión Nacional de Educadores, quienes conforman el Frente Popular, en realidad, aquí está, fue muy, muy numerosa, en realidad, esta marcha que inició desde el círculo de los continentes, llegó hasta el centro de la ciudad, llegó en su recorrido por la 29 de mayo hasta el redondel del Colorado y posterior, no, con llegada y concentración allí en el parque central de la ciudad. Ahí estamos mirando las motocicletas, las banderitas de color roja, que identifican indudablemente a la Federación Unitaria de Trabajadores, rostros muy conocidos, gente de lucha, que permanentemente está reclamando por los derechos de la clase del trabajo en Santo Domingo, allí, como ustedes podrán ver, está haciendo una marcha contundente, ¿no?, a diferencia de la de la central unitaria de trabajadores, que no podemos desmerecer, porque indudablemente, pues cada cual aglutina más o menos organizaciones. En ese contexto, pues, varias tomas hicimos, esto es, por ejemplo, ya en el sector del parque, Zaracaí. Basta de policieros mentirosos, basta de, basta de hablar más de loco, que tenemos la soberanía. Basta de policieros mentirosos, decía, en esa hora de reclamar los derechos. Bueno, y muy conocidos, uno, uno intervendrán aquí en la mega, la radio que se pega. Advertencia, Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio, estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados, y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. La arrancaremos escuchando al señor ingeniero Rolando Carrión, quien se expresó así. Un saludo fraterno, el día de hoy, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, asume la presidencia del Frente Unitario de Trabajadores. El día de hoy hacemos un compromiso firme con la clase obrera del sector público para juntos, luchar por echar abajo el acuerdo ministerial 0054, que tiene congelado el salario de los trabajadores desde el 2015, y un compromiso con las organizaciones sindicales de la provincia, para que vayamos a la ciudad de Quito, a la convocatoria general, que se hará en los próximos días para echar abajo ese acuerdo ministerial que nos perjudica. Vamos todos a decirle a Lazo, conforme lo hemos decidido, a nivel de todo el país, decirle que Lazo es un presidente que no ha sabido gobernar y solucionar los problemas del país, la inseguridad que vive, y aquí también decirle al alcalde de la supuesta ciudad moderna, que esta es una de las ciudades más inseguras del país, porque las autoridades no toman cartas en el asunto, en materia de seguridad se echan la culpa el uno al otro, y no solucionan este problema, que se soluciona con educación, con empleo, y aquí el compromiso de la universidad estatal que hizo el presidente Lazo, en campaña, y que no ha cumplido, y que ni los políticos de aquí de la provincia, que también ofrecieron en campaña, no hacen nada por llevar adelante este importante derecho de los jóvenes de Santo Domingo. Esa es la intervención, vamos con más dirigentes, ¿no? También muy conocida la Magíster Gloria Tuopanta, Unión Nacional Educadora, y sí también otras organizaciones que representa. Hemos unido bajo una sola voz de protesta, y es que nuestro pueblo ya no aguanta más la pobreza, ya no aguanta más la inseguridad. Cada día nuestros comerciantes, nuestros trabajadores son sometidos a extorsiones, a delincuencia, mientras los otros están sentados arriba llevándose la plata del pueblo. Por eso hoy estamos aquí, para exigir seguridad, para exigir trabajo al pueblo que hoy tiene que emigrar a este municipio también, que no hace nada por la seguridad. Hoy estamos unidos todos por la seguridad para el pueblo, también por el trabajo, también por la salud y por la educación. Adelante en esta intervención también, Liliana Silva, concejal electa precisamente por unidad popular, en una alianza importante con el partido de don Giovanni Benítez Calva, hoy concejal electa. Aún no está en funciones, pero es concejal electa y es parte de la unidad popular. Todo el país, y aquí en Santo Domingo, hemos salido a las calles, sí, para conmemorar a aquellos miles de hombres que fueron asesinados, para que ahora nosotros gocemos de tener esas ocho horas laborables. Por ese millón de jóvenes que está desempleado, por ese millón de jóvenes que no tiene acceso a un trabajo, por esos miles de personas que se están muriendo en los hospitales porque no tienen medicina, por esos miles de jóvenes que no tienen ocupo en la universidad y por esos miles que están migrando desesperadamente que buscan salir de este país porque no encuentran una oportunidad de un trabajo digno, pero que tampoco encuentran una oportunidad realmente para que sus hijos puedan educarse. Por estas y miles de razones más, nosotros pedimos esta consigna arretumbada en todo el país con el movimiento obrero y con las organizaciones sociales. Y así como esta, varias intervenciones, y también tuvimos la oportunidad de dialogar al concluir la marcha precisamente con varios actores. Por supuesto, como apreciamos en imágenes, vicepresidente de la Federación Provincial de Comerciantes Minoristas, tres de julio, la señora Carvita Díaz. Bueno, gracias, señor segundo Zambrano. Sí, realmente estamos rindiendo homenaje al Día del Trabajador. El Día del Trabajador que es a nivel a nivel universal, donde los mártires en el año de 1886 rindieron, realmente dieron un ejemplo de respetar el Día del Trabajo, en homenaje a ellos estamos rindiendo. Y la Federación de Comerciantes, tres de julio, hoy dando ese homenaje, todas las organizaciones hemos salido y bueno, pues exigimos a las autoridades que se respete el derecho al trabajo y que exigimos también seguridad, porque realmente vivimos una inseguridad tremenda aquí en la provincia y realmente, mire, nosotros los comerciantes somos los que impulsamos la economía de esta provincia. Bien, más adelante, señor Víctor Bá, que hasta hace poco presidente de la Federación de Comerciantes, tres de julio, hoy socio de base. Muy buenos días, importante medio de comunicación. Sí, realmente hoy día pues estamos en las calles celebrando el Día del Trabajador. Aunque para mí, mi punto de vista, digamos, esta situación económica que vivimos hoy en el día, que faltan los recursos económicos, más bien deberíamos celebrar estando trabajando, sí, haciendo pues patria, aunque sea para nuestro hogar, por un lado. Por otro lado, la inseguridad que tenemos, entonces es un riesgo enorme sacar las masas a las calles, ojalá, Dios quiera, pues que esto termine con tranquilidad. Entonces, muchas veces uno está aquí, digamos, bueno, por la obligación, no tanto por la obligación, tal vez la gente pues que son, pues, trabajadores, son empleados, que sí están ganando, a pesar, digamos, que salgan a una marcha. Así las opiniones, todo uno a uno. Vamos con el líder principal de Unidad Popular, se trata del Magíster Milton Postillos. Queremos saludar a los trabajadores y trabajadoras del Ecuador, decir que este día es un día de conmemoración y de lucha para los pueblos del Ecuador y del mundo. Estamos el día de hoy en las calles en Santo Domingo, exigiendo que se vaya a lazo, ya que no ha podido resolver los problemas y la crisis económica, política y sobre todo social que vive el Ecuador. Hoy la inseguridad campea en todos los sectores del país. También estamos la gente de Santo Domingo, los trabajadores, los comerciantes, las damas de casa, exigiendo cambios en esta administración municipal, que lamentablemente no ha llegado a las obras, a los barrios y a las cooperativas, de que hoy se está destinando más de 800 mil dólares para las festividades de Santo Domingo, cuando eso debería destinar para mejorar los UPC, por lo menos en el centro de la ciudad y en los barrios y cooperativas. Nosotros rechazamos ese tipo de gobernanza de Wilson Grazo y de todo el consejo municipal. Por eso el pueblo se ha volcado el día de hoy, primero de mayo, a las calles a decirle basta la prepotencia de la gobierno municipal y provincial. Bien, más adelante Osvaldo Andrade también se expresó así. Que pertenecemos al gobierno municipal, les decimos a nuestros compañeros obreros que no les confíen de nosotros los dirigentes, que nosotros no nos vamos a vender al patrono por un puesto de trabajo, porque nos regalen una bolquetada de material o porque cualquier beneficio personal. No compañeros, los beneficios serán para todos ustedes compañeros, para todos los compañeros sindicalizados y no sindicalizados compañeros. Nos unimos también a los compañeros de la peatonal 3 de julio, a los compañeros que hacen el comercio diario, porque de ellos también es la lucha. Por ello nosotros seguimos adelante compañeros, sin que estén presentes compañeros. Aquí tenemos una compañera que va a estar con nosotros en el gobierno municipal, nuestra compañera concejal que va a pelear con los soberos para defender nuestro contrato colectivo, que estos dirigentes actuales lo han tenido pisoteado por el actual alcalde compañeros. Nuestros derechos van a ser respetados compañeros. Bueno, con esa serie de expectativas se cumplió la marcha. Central Unitaria de Trabajadores y también los comerciantes quienes dieron cita en las principales calles de la ciudad. Aspiramos ojalá pues toda esta serie de pedidos sean acogidos en su momento por las autoridades de turno, que es lo que interesa indudablemente al concluir la misma. Vamos a una pausa y regresamos con más. Las noticias de último minuto. Imágenes que dicen más que mil palabras. Porque estamos en el lugar de los hechos. Y no tenemos compromiso con nadie. La actualidad informativa de Santo Domingo de los Sáchilas y la región está en Mega Estación 92.9 FM, radio y televisión.